Hola, ¿qué tal? Yo soy Pecoranera y pues me demoré un poco con este video porque tuve un percance con este volumen Poco después de hacer la reseña, digamos, del volumen 8 de Dead the Timmons, que es el video anterior que hice Pues iba a hacer este de una vez, pero ya veía viendo que unas páginas se me estaban despegando Y bueno, al final haciendo ese video, finalmente se terminaron de despegar Así que hice un arreglo casero, realmente es el primero que hago, así que no esperaba que quedara tan bien Pero parece que no se despega, el problema es que cuando le quito la cubierta se nota que es casero Porque se sobresale, pero por suerte el cubre lomos, no me acuerdo cómo se llama el jacket Que pues cubre las páginas, así que por lo menos creo que lo protege Pero bueno, ese es un error que vino con mi tomo lastimosamente La primera vez que me pasa con uno de estos tromos de Ibrea de Made in Avis por lo menos La mayoría están bastante bien hechos Hasta el momento los cinco anteriores nunca me dieron ningún problema similar Así que... Pero bueno, arreglado ahí más o menos Y es una lástima que ya me haya pasado con este Porque como verán, esta es la portada que más me ha gustado hasta ahora Y bueno, es un tomo tremendo Pero antes de empezar a hablar de la historia y en general Quiero advertirles que este tomo cubre directamente lo que pasa después de la película Esta película con Von Derby Que es el villano, el antagonista principal de esa película En el Ido Front Y todo eso que ocurre con... Bueno, esa película que pasa después del anime Bueno, este tomo es después de eso Entonces si no han leído nada del manga Sino que solo han visto el anime Y incluso la película Pues este tomo es prácticamente todo spoilers Excepto por una parte que ya veremos después Que de hecho pasa al final de este tomo Y es algo que por algún motivo decidieron adelantar en el manga Digo, en el anime Supongo que para dar un poco más de tiempo No sé, el mismo autor de pronto pensó que sería mejor ponerlo antes Pero es esto de esta maldición del cumpleaños Los que vieron el anime probablemente lo recordarán Que el bebé, el más joven del grupito que estaba en Orth Donde vivía Rico Y todos sus amigos El bebé como que va a cumplir años dentro de poco Y se empieza a enfermar Y entonces está este rumor andando por ahí De que la gente se está muriendo en su cumpleaños Bueno, toda esa escena de que De una doctora que lo encuentra y lo saca de Orth Para tratar de tratarlo en el barco Que viene como en una especie de Flota médica Lo llevan al barco Y en el barco de una vez se mejora Entonces es ese misterio Bueno, esa escena ocurre en este volumen Porque si bien este volumen empieza La verdad es que yo estaba muy emocionado Pensando qué pasará después Porque el último que vimos es justamente lo que pasa en la película Que se meten en el elevador ese En el fondo del I2 Front En el descenso El último descenso, algo así se llama El descenso sin retorno, una cosa así Y quería ver qué pasa después Pero este volumen empieza directamente con Con esta historia que es sobre esta médica Que es la que luego vemos en el anime Y vemos que se encuentra con Rico Cuando Rico era más chiquita todavía Y con su perro Rec Que se llamaba Rec En ese entonces Ahí es donde más o menos creo que aprendemos No sé si ya lo habían mencionado antes Pero es la primera vez que yo recuerdo Que vemos al Rec original Que es el Por el que le dan el nombre a Rec Y es bueno que nos lo recuerden Que Rico fue la que llamó a Rec Le dio ese nombre de Rec Obviamente aquí nos dan el motivo Por el cual le dio ese nombre Pero es interesante Porque eso va Eso Se vuelve importante más adelante Recordar que Rico fue la que Le dio ese nombre Porque Rec no tenía memorias Y no sabía cómo se llamaba obviamente Así que ella fue la que le dio un nombre Pero bueno Más adelante vemos que Hay un misterio con eso Es bastante extraño Pero Bueno La portada no lo he dicho Ya dije que es mi portada favorita hasta ahora Creo que es Impresionante Todos los detalles Meticulosos y obsesivos Del autor Del mangaka Akito Tsukushi Que Eso es lo que más me gusta de su arte Pues como Como se obsesiona con los detalles Y Es extremadamente interesante Pues Esta es el fondo de El fondo de esta portada Es como la capital sin retorno Que es donde llegan En el elevador ese En el descensor ese Mejor dicho Y La verdad es que Es el entorno más impresionante Hasta el momento La verdad Que aquí es donde Yo siento que Se desata el autor Dibujando estas Estas estructuras Porque Entre Entre que parecen Estructuras Artificiales O ruinas de estructuras artificiales Y Pues Naturales Pues Que realmente No se sabe exactamente Que es que Pero bueno Es parte del misterio Del abismo Saber que es lo que ocurrió aquí Uno Dando Rico Creo que da una Hipótesis De que pareciera Que toda la ciudad Cayó al abismo Y quedó ahí Por millones de años Y eso es lo que le da Ese aspecto Pero la verdad Es que es una ciudad Que pareciera De mucha ciencia ficción Pues una cosa Así como Una civilización Super hiper avanzada Sobre todo Para la La época En la que parece Que se Se lleva a cabo La historia De Meidinavis Y bueno Todo el abismo La verdad Que Es un misterio Interesante Todas las civilizaciones Que parece Que estuvieron ahí Antes Pero Si La verdad Es que Eso sobre La capital Sin retorno Cuando llegan Tratan de mandarle La carta Esa A sus amigos En la superficie Y es gracioso Porque de una vez Viene un pájaro Y se la lleva Y ya Bueno Todo ese esfuerzo Por el gusto Ni siquiera Les dan la esperanza Es que bueno Ya vimos Ya la vimos Desaparecer Así que bueno A lo mejor Si les llega Ellos no tendrían Manera de saber Si les llega O no Pero Al menos Tendrían la esperanza Bueno Aquí ya les confirmo Que no les va a llegar La carta Y bueno Pasan varias cosas En este volumen Obviamente No creo que Debo narrarlas Todas Porque la idea Tampoco es Contarle esto A alguien Que no lo ha No lo ha leído Porque sería Espolearlo Pero Pero pasan Cosas muy interesantes Me gustó Mucho Este Este personaje Que creo que Se llama Kajaka Algo así Es una sombra Es similar A Nanashi Nanashi Es una sombra Pero es diferente Nanashi Porque como Como se convirtió En sombra Fuera En otra parte Ellos mismos Dicen que Parece que Ella se convirtió En sombra En el Antiguo Altar Parece que El de Lidofront Es el Antiguo Y este es uno Diferente No sé dónde Ellos se convierten En sombras Pero parece que Es otro lugar De pronto Por eso Son diferentes Pero Como que Las sombras De acá Son distintas Como que No pueden hablar Muy bien El español O la lengua común Mejor dicho Que es la que Hablan en Orth Habla Rico Habla Redek Habla Nanashi Que viene También de Orth No viene De Orth Pero Viene De afuera Del abismo El caso El caso es que Las sombras De acá Son mucho Más Inhumanas Incluso Nanashi Dice que No parecen Ser la misma Cosa Pero Kahaka Creo que Ese es el Nombre Lamento El error Si no es Correcto Pero Me parece Que Kahaka Le dice Algo así Como que Si Que eres Diferente Como que Retienes Todavía Tu personalidad O tu Forma de vida Algo así Tu vida Algo así Porque parece que Las sombras Realmente No están Tan vivas La forma Real de Kahaka No es Esta Es un Gas Y El cuerpo Ese que Vemos En realidad Es un Contenedor Para Para el Gas Y el Usa Ese Contenedor Para Comunicarse Para Moverse Si No No tanto Un gas Dice que Su Su cuerpo Es un Olor Algo así Es Extraño Realmente Me parece Muy Interesante Toda Esta sociedad De sombras Como La moneda Es el El valor Y entonces Como todos Saben Que Que es lo Que Cada uno Le da valor A sus Propias Según Sus propias Personalidades Entonces Todo el mundo Sabe Que es Lo más valioso Para cada uno Y Bueno Así más o menos Se 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 Lleva A cabo La Economía Es Extraño Realmente Pero Cuando Le hacen Daño A Menia Que es La Amiguita De Pruska Que Que le ayudaba A Sobrellevar La maldición De la Quinta Capa Obviamente Rico Quiere mucho A Menia Porque le recuerda También Pruska Viene con Ella Y Bueno Básicamente Es Una Afrenta Muy fuerte Al valor De Menia Para Rico Y bueno Eso Hace que El que Le hizo Daño A Menia No Tenga Suficiente Valor Para Pagarle Para Retribuirle Y Bueno Básicamente Lo Deshacen Todo Y Con el Dinero Que le Dan A Rico De Esa Transacción Pues Ella Puede Pagarse Un hotel Es Interesante Y El hotel Es Lo que Te Esperarías Bastante Asqueroso El Cuarto Tiene Un Servicio Lleno De Insectos Este Volumen Realmente Yo Siento Que El Autor Se Desató En Todo Lo Que Es Made In Avis Y Según Escucho Las Cosas Se Ponen Bastante Bastante Pues Sin Censura Pues Por así Decirlo Pues Como Que No Se Como Dirían No Se No Se Retiene El Autor Pues No Se No Se Restringe En Lo Que Quiere Contar No Se Censura Entonces Bueno Casi Se Me Olvida Este Personaje Aparece Ya Para El Final Del Volumen Creo Que Se Llama Faputa Creo Que Significa Princesa Así Que La Voy A Llamar Princesa Pero Esta Princesa Reconoce A Rec Y Dice Que Él Se Llamaba Rec Desde Antes Y Rec Obviamente Como Ya Hablamos Dice Que Eso Es Imposible Porque Rico Fue La Que Le Dio Ese Nombre Pero Faputa Le Dice Que La Ya Se Llamaba Rec Entonces Es Una Cosa Bastante Extraña Pero Bueno La Verdad Es Que Más Más Misterios Ojalá Lo Sepa Responder Todos El Autor Le Tengo Fe Porque Hasta Ahora Ha Sido Muy Entretenido Y Realmente Que Es Un Autor Que Le Gusta Armar Su Mundo Pues Así Como Detallista Es Con El Arte También Es Detallista Con El Mundo Con La Cocina Con Por Ejemplo Aquí Vemos Mucho Detalle Sobre Porque El Arroz Es Una Un Lujo Pues En Orz Porque No Hay Espacio Para Para Cosechar Arroz De De hecho Es Importado De Otras Islas Que Vemos Acá Donde Hacen El Arroz Y Lo Exportan Hacia Orz Y Entonces Es Muy Caro El Arroz Es Un Lujo Comer Arroz Y Habla De Otras Condimentos Otros Tubérculos Extraños Y Esto No Es Lo Único El Autor Le Gusta Hacer Eso En Todas Las Portadas En Todos Los Espacios Donde Él Pueda Meter Un De Datos Curiosos Sobre El Mundo Donde Vive Sobre Los Animales Sobre Los Alimentos Las Cocinas Las Recetas Lo Que Sea La Historia De Orz El Mismo Lenguaje No Los Esto Esta Escritura Que Usan En Orz Viene De De Los Símbolos Extraños Que Habían Dentro Del Abismo Y Pues La Gente De Orz Los Adoptan Para Su Idioma Pero Realmente Ni Siquiera Usan Todos Los Símbolos Sino Que Hay Símbolos Más Extraños Todavía Y Bueno El El Mismo Idioma Que Usa Cajaca Y Las Sombras Al Parecer Viene De De Esa Lengua Que Se Hablaba En El Abismo Algo Así Y Como Que Te Van Explicando Las Interjecciones Que Tira De Pronto Faputa Faputa Habla Más Así Porque Faputa Recordemos Es Otra Sombra Pero Es Diferente Parece Que En Ese Sentido Se Parece A Nanachi De 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 hecho Parece Un Poco Nanachi A Simple Vista Pero Pero Si El Hecho Es Que Faputa No Puede Morir Pues Básicamente Es Lo Que Se Da Entender No Se Si Las Otras Sombras Tampoco Pueden Morir Por Lo Visto Faputa Es 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 No Se Si En Otro Sentido Que Explique Más Adelante Pero Como Iba Diciendo El Autor Es Muy Detallista En Todo Lo Que Tiene Que Ver Con El Mundo Que Está Construyendo Y Yo Creo Que Está Dando Seguramente Está Dando Ahora Mismo Nos Está Dando Pistas Para Para Nos Va Poder Responder Satisfactoriamente En El Futuro O Eso Espero Así Que Ya Voy A Irme Cortando Creo Que Ya Dije Todo Lo Que Tenía Que Decir Más Allá Del Final Pues Como Sabemos Que Realmente Y También Vemos Que El Tema Con La Maldición Del Abismo Vemos Que El Que Era El Profesor De Rico En Orf Está Preocupado Por Obviamente Los Huérfanos Que Se Están Muriendo Por La Maldición Esta Del Cumpleaños Y Fue A Ver A A La Señora A Este Personaje A Esta Señora La Soberana Inmovible Inamovible Y La Va A Ver Y Como Que Queda En Una Especie De Cliffhanger De Que Es Lo Que Van A Hacer Ahora Pues Porque Como Que Quiere La Ayuda De Ella Y Bueno Se Revelan Varias Cosas Hay Mucho Más En Este Volumen Lo De Los Pilares Con La Gente Los Cadáveres En Posición De Oración Ya Pasaron Dos mil Años Desde Los Últimos Cadáveres Entonces Parece Que Eso Tiene Que Ver Y Bueno Al Final Vemos Que Parece Que Hubo Muchos Funerales Porque Están Cayendo Muchas Desde Orz Parece Que Que Hablan En Sus Conversaciones Como Que Te Cuentan Más O Menos Sobre Sobre Algunas Cosas Ya Te Digo Detalles Están Con Un Museo Y Están Aprendiendo Más O Menos Sobre Sobre Los Símbolos Y El Idioma Porque Como Vamos A ver Las Expresiones Que Usan Cajaca Y Faputa No Me Acuerdo Si Son Los Nombres Reales Así Que Ya Me Daré Cuento Si Me Estás Equivocando Pero Esas Expresiones Es Importante Estos Conocimientos Porque Esas Expresiones Luego Las Usan Y Más O Menos Te Das Cuenta De Qué Significa Que Igual Tú Entiendes La Idea Porque Ellos Tratan De Hablar Igual En Lengua Común Para Que Los Entendamos Los Personajes Re Rico Etcétera Nanashi Pero Al Final Vemos Que Sus Nombres Están Parece Que Murieron En Sus Cumpleaños Uno Un Poquito Después De Otro Porque Son Mellizos Nacieron Al Mismo Tiempo Entonces Tienen El Cumpleaños Y Ves Como Que Uno Le Habla Al Otro Y Ve Que La Otra Ya Murió Y Entonces Por Eso Él Sabe Que Ya Le Toca Pronto Pero Bueno Y Luego Ves Que Reg Está Leyendo Uno De Pero Bueno Bastante Bastantes Cliffhangers Creo Con Varios Personajes Separados Entre Si Al Final Así Que Definitivamente Necesito Saber Que Pasa Después No Realmente Quiero Saber Que Pasa En El Volumen 7 Y En Adelante Así Que Muy Recomendado Me Obviamente Si Estás Viendo Este Video Ya Lo Estás Leyendo Ya Leíste Este Volumen A Lo Me Ya Está Más Adelantado Que Yo Pero Si Estas Son Mis Opiniones Sobre El Volumen 6 Gracias Por Verlo Y Ya Voy Cerrando Este Video Nos Vemos En El Proximo